Superación personal para una madre soltera Como madre soltera, hay varios pasos que puedes seguir para alcanzar la superación personal 1. Establece metas Define lo que quieres lograr en el corto y largo plazo para ti y tus hijos Establece objetivos realistas, medibles y específicos Esto te ayudará a mantener la motivación y a tener un sentido de dirección en tu vida Aprende a manejar el estrés Ser una madre soltera puede ser estresante y abrumador Aprende técnicas de manejo del estrés como la meditación, el yoga o el ejercicio para ayudarte a manejar los desafíos diarios 1. Busca apoyo No tengas miedo de pedir ayuda si la necesitas Busca amigos, familiares, grupos comunitarios, organizaciones de apoyo o consejería para obtener apoyo emocional y financiero 3. Prioriza tu tiempo Como madre soltera, es importante administrar tu tiempo de manera efectiva Prioriza tus responsabilidades y busca maneras de simplificar tu vida diaria para que puedas tener más tiempo para ti y tus hijos 4. Busca oportunidades de formación y trabajo Busca oportunidades para mejorar tus habilidades y conocimientos para encontrar un trabajo mejor remunerado También considera estudiar o capacitarte para mejorar tus oportunidades laborales 5. Mantén una actitud positiva La mentalidad es importante en cualquier circunstancia Mantén una actitud positiva y aprende a enfocarte en las soluciones en lugar de los problemas Cree en ti misma y en tus habilidades para criar a tus hijos y alcanzar tus metas Recuerda que como madre soltera, eres una persona fuerte y valiente que enfrenta desafíos diarios Encuentra lo que funciona para ti y persevera en tu camino hacia la superación personal y el éxito Eso es todo amigos, compartan los vídeos y suscribanse en el canal Gracias por ver el video